Dios te bendiga, Dios te guarde. En el día de hoy yo te pido por favor que si tú puedes, cierre tus ojos y vamos a aclamar. Hoy vamos a aclamar por los médicos de República Dominicana, esos que están en primera línea allí batallando para que cada persona que tenga COVID pues la puedan sacar bien en el nombre poderoso de Jesús. Padre, mira, Señor, yo te presento ahora mismo cada médico, Señor, que esté en esas unidades de cuidados intensivos, que están tratando a esas personas que tienen COVID, Padre Celestial, para que seas tú fortaleciéndolo, Señor, que toda depresión tenga que correr de ellos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, trae descanso, trae descanso, trae paz a sus vidas, a sus corazones, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que tú lo fortalezca en este momento tan difícil que están viviendo, Padre Celestial, que tú le de la fortaleza, la fuerza que necesita mi Dios para poder seguir con su trabajo, Padre Celestial. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Te invito a que tus oraciones lleve a cada médico de República Dominicana, que son los que están en primera línea con las personas que tienen COVID. Bendiciones.